¿Cómo está tu programa? El turismo sana tu cuerpo y estamos con... André Agramont, presidente de la red boliviana de padres de personas con autismo. Comenten acerca del autismo, ¿qué es? Por favor. Bueno, el autismo es una condición de vida, no es una enfermedad, eso es lo primero que hay que recalcar. No es una enfermedad, por lo tanto no hablamos de una cura, no hablamos de que es algo contagioso y un gran porcentaje no necesitaría una medicación, salvo ciertas situaciones muy particulares. Es una condición que todavía no se ha determinado en el mundo entero qué es lo que lo produce, qué es lo que lo detona, qué es lo que lo activa y por ende no se sabe, no hay un solo tipo de tratamiento, terapia. Se hablan de motivos genéticos, motivos de trastornos alimenticios, de alergias alimentarias, contaminación ambiental, pero no hay nada concreto, por lo tanto, por lo pronto la atención es multifactorial. Claro que sí, coméntenos un poquito en qué edad se puede, justamente, no enfermedad como bien lo digo, esta problemática tiene en lo que es el autismo, en qué edad el niño se presenta y cómo los padres también lo detectan. Claro, hoy en día se ha mejorado muchísimo el diagnóstico, nosotros ya estamos 13 años en el país, presentes en los nueve departamentos y el año 2009 cuando empezamos no se conocía mucho, la gente confundía el tema de autismo con chicos tímidos, chicos introvertidos, chicos malcriados, chicos hiperactivos, simplemente nada más, entonces los medicaban. Hoy en día se mejora muchísimo y se está dando diagnóstico desde el año y ocho meses aproximadamente, los primeros indicios que ya te dan luces para identificar que una persona tiene autismo, además de que entre las características principales está, por ejemplo, el aleteo de manos, que es una autoestimulación que tienen ellos, como que de defensa ante el entorno y todo lo que nos rodea, sobre todo en nuestras ciudades que no son nada amigables con el todo. Por otro lado, no tienen casi nada de, si no es nada o casi nada de contacto visual, ya el lenguaje, o no existe el lenguaje o existe con muchas alteraciones, andan de puntillas, no demuestran temor ante el peligro, no demuestran señales de dolor, aparentan ser insensibles, después no te responden cuando les hablas, la primera impresión es que tienen algún problema auditivo, ¿no? Pero simplemente son las principales, otras más, pero son las primeras con las que podemos identificar que puede haber algún problema que genere en autismo. ¿Y qué es lo que pasa en el ciclo del embarazo de la mamá? ¿Por qué el niño con autismo o la niña con autismo? Es que justamente eso es lo que no se ha definido, es lo que te decía, se están estudiando todavía, hace unos cuatro o cinco años atrás, el que fue premio Nobel justamente sobre el tema de medicina, decía, se ha determinado que es una bacteria la que produce el autismo, pero ahora falta identificar qué bacteria. Sin embargo, eso no está comprobado. ¿Por qué? Porque, mira, a veces uno piensa y dice, escucha, los laboratorios del mundo son tan poderosos que no sabe si... Que nos enferman, bien nos sanan, ¿no? Exacto. Entonces, ¿qué pasó? Este señor que te digo, no me acuerdo ahorita el nombre. Que va a ganar el premio Nobel. Exacto, ganó el premio Nobel y que dijo esto, que en una bacteria a la semana apareció muerto. Entonces, él decía que iba a presentar los resultados de su investigación y lastimosamente no se supo. Entonces, por ende, muchos, muchos profesionales científicos del mundo a lo largo de estos últimos años han ido anunciando, vamos a hacer la presentación, finalmente se ha determinado qué es lo que produce y casualmente aparece muerto. Ah, se suicidó, se ahogó, se cayó en la ducha, mil cosas. Pero no es casual, ¿no? Que todas las personas que hablan públicamente, reconocidos profesionales, que hablan dicen, hemos encontrado, aparece muerto. Entonces, no sabemos qué es lo que se quiere esconder, ¿no? Porque también, no nos olvidemos que hay sectores que dicen que las vacunas también podrían activar o detonar el temabotismo. No está tampoco comprobado que sea así o que no lo sea, ¿no? Hay casos muy particulares que las mamás que dicen, sí, estoy 100% segura que a mi hijo le ha detonado la vacuna, pero no hay forma de mostrarlo. Porque el medio, en general, no te permite hacer eso, ¿no? Entonces, se está empezando a trabajar en hacer estudios de genética, todo eso, para ver si hay algún tipo de gen que esté alterado en ello o qué es lo que ha pasado. Y en Barribio, ¿cómo estamos en el autismo? Años luz de lo que debería ser una mínima atención integral, ¿no? Lastimosamente con decirte, nosotros en consulta con las organizaciones de autismo de todo el país, de los nueve departamentos, además en consulta con los profesionales que hacen diagnóstico, hoy en día se ha determinado que hay alrededor de 45 mil personas dentro del espectro del autismo, en sus tres niveles, uno, dos y tres, leve, moderado y severo. Sin embargo, los registros del Ministerio de Salud solamente te hacen referencia a que habrían 1.090 casos de autismo en Bolivia. Cuando tú dices, ¿por qué esa diferencia? No, es que esos 1.090 son las personas que tienen carnet de discapacidad. Ok, entonces, otra muestra de que no se está calificando y carnetizando adecuadamente a la autismo. Ya, entonces, es una problemática muy interesante al mismo tiempo, ¿no? Bueno, ¿y tiene cura alguna vez o no? ¿Por el momento? Por el momento. ¿Se puede controlar? Sí, sí, sí. ¿Con qué terapia? ¿Algo, por favor? Es que depende la individualidad de cada uno de los chicos. Hay chicos que son más tranquilos, hay chicos que son más hiperactivos, hay chicos que les gusta, o sea, que no prestan atención, que tienen tiempos muy reducidos de atención, de concentración. Entonces, dependiendo de ese caso. ¿Con ayuda psicológica algo, no? Sí, 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 sin duda. Muy bien, ¿su número de contacto, por favor, y en redes sociales cómo los encontramos? Claro que sí, mi número es el 7 8 9 9 6 4 3 1. ¿Otra vez lo repetimos? 7 8 9 9 6 4 3 1. Ya, y en redes sociales. Y en redes sociales estamos como Red Boliviana en Facebook, Red Boliviana de Padres de Personas con Autismo o Autismo Global. Muchísimas gracias. No, ¿por qué? Gracias.